¿Qué es el aeropuerto de Valledupar? El municipio de Aguachica, un aeropuerto que si bien hoy funciona, tiene una terminal que no compensa las necesidades que tiene la ciudad, así que en esto se ha hecho requerimiento, estamos buscando esta semana agilizar unos recursos de vigencias futuras y el gobernador ha planteado la consecución de otros recursos, así que en ese tema vamos a avanzar. En segundo lugar, necesidades de vías terciarias, se han planteado los lugares, los municipios, seguramente tema del cual vamos a conversar con los alcaldes en esta tarde. En tercer lugar, con el alcalde de Valledupar revisamos el tema del sistema integrado de transporte, el que se espera que de aquí al mes de noviembre esté puesto en funcionamiento. Ya están los buses adecuados con la mayor tecnología, muy importante, utilizarán gas natural vehicular, lo cual implicará una reducción en la contaminación del ambiente con aire acondicionado y con toda la tecnología dotada para que los vallenatos puedan transportarse con comodidad y en mejores condiciones en la ciudad. En este tema se ha planteado una solicitud de modificación del trazado, a los efectos de lo cual hemos revisado el tema, la posibilidad de que se autorice y vamos a aceptar y acompañar la propuesta de la alcaldía. En cuarto lugar, hay algunas necesidades de vías, entre ellas, entre las concesiones, hay algunos temas que revisar, unos peajes que se han propuesto que se puedan crear para utilizar los recursos para fortalecimiento del eje vial del departamento. Y en quinto lugar, pues un poco el propósito de la reunión va muy acompasado, como le dijo el gobernador, y esto es escuchar a los alcaldes qué necesidades tienen en materia de vías, qué necesidades tienen en materia de navegación fluvial, tema del cual vale la pena advertir que estamos trabajando en el tema del municipio de Bosconia, sobre el tema del puerto seco, para que se junte con todos los temas del sistema de vías férreas y le permita al departamento y a sus ciudadanos, no solamente el transporte para pasajeros, sino también el transporte de carga. Estamos comprometidos, como ha sido la orden de nuestro presidente, no solo de estar en el terreno de dialogar con las comunidades, aquí lo hacemos con su representante, que es el alcalde, dialogar, escuchar, y que sea la comunidad, que sea el pueblo, el que decida qué es lo que quiere, y lo vamos a estructurar y lo vamos a acompañar. Así que aquí estamos, a decirle a los vallenatos que estamos con ustedes. El tema de las vías terciarias, el presidente fue claro en que estas vías iban a trabajar con los campesinos, ¿cuál ve la actitud de los alcaldes frente a esta propuesta? Porque no van a manejar más esos recursos. Muy bien, los recursos siempre se han manejado a través de la nación, la nación los apropia y se maneja a través de las alcaldías. Lo que ha dicho el presidente es que las vías terciarias se manejan con recursos del orden nacional, a través de las juntas de acción comunal, vamos a empoderarlas, tenemos una propuesta de reforma legislativa para revivir la figura de los caminos vecinales, un instituto que maneje los recursos y que coayuve con las comunidades a desarrollar las vías terciarias. Este es un gobierno donde son los ciudadanos, es el pueblo, son los excluidos y las excluidas del pasado los que van a empoderarse, los que van a tener la posibilidad de desarrollar sus y atender sus necesidades sin intervención de mandatarios o de funcionarios que puedan hacer un mal uso de los recursos. Ministro, ¿tiene establecido el gobierno nacional algunas en cantidad? ¿Cuál es la inversión que le viene al César? Bueno, se ha hecho una propuesta, tal vez el gobernador ha hablado del departamento de una suma superior a los 500 mil millones de pesos, medio billón, pues obviamente este es un departamento de 32, así que imagínense las necesidades que hay, pero la idea es buscar más recursos, hemos solicitado al Congreso que recursos que se le estaban quitando por parte del gobierno Duque al tema de vías terciarias, sean adicionados para el presupuesto 2023 y en eso estamos trabajando con la anuencia, por supuesto, del Ministerio de Hacienda. Bueno, ministro, ¿qué hace falta para que empiece en funcionamiento el aeropuerto de Aguachica? No, el aeropuerto funciona con un vuelo, cada semana tres vuelos y van llenos, ya quien vaya a comprar tiquetes de Aguachica no encuentra cupos, lo que vamos a buscar es tener uno, más vuelos, ese tema lo vamos a conversar con Satena, con otras aerolíneas que permitan una mayor frecuencia, dos, hay que construir una nueva terminal que sea digna con las condiciones necesarias, esa terminal necesita cerca de 37 mil millones, hay 24 mil millones ya apropiados, la Aerocivil se ha comprometido esta mañana en la reunión con el gobernador de apropiar los recursos y las condiciones y lo que falta lo vamos a buscar a través del presupuesto nacional que está por aprobarse en el Congreso de la República. Señor ministro, otro tema muy álgido aquí en Valledupar es el tema del transporte público, el cual es prácticamente inexistente y hay mucha crítica de la ciudadanía porque se han hecho grandes inversiones y todavía no arranca, ¿cuál es la propuesta entonces de ustedes para poner en marcha en sí el sistema de transporte? Paciencia, no faltan más de dos meses, ya están los 137 buses comprados, ya vimos y lo vamos a repasar esta semana en Bogotá, esos vehículos que vienen camino a Valledupar, ya todo está listo y yo personalmente me he comprometido, con el alcalde de Valledupar y las autoridades del orden departamental a estar acá en una inauguración que no debe pasar del mes de octubre, será una realidad, será el primer sistema de transporte en estas condiciones en Colombia. Ministro, los transportadores se quejan mucho por los peajes, los altos costos de los peajes, ¿qué ha pensado este gobierno con relación a ese tema? Muy buena pregunta, hay varias iniciativas legislativas en el Congreso, hemos solicitado al Congreso que nos permita presentar toda la información, tenemos grupos de estudio y análisis y esperamos muy pronto resolver el tema de los peajes, es preciso tener en cuenta que sí, uno, ocurre que en muchos peajes del país, en las mismas concesiones, hay peajes que a pesar de haber terminado la concesión se siguen cobrando, vamos a revisarlo, dos, tarifas, hay tarifas que no se compensan con las realidades y los costos, vamos a revisar las tarifas, tres, hay beneficios que la ley otorga a quienes viven en solas aledañas a los peajes y se han congelado esos beneficios, vamos a reactivar los beneficios y vamos a estructurar una propuesta integral de peajes.